Continuamos con caramelo de limón, cabrón Él vive en un mundo de sabor Nada es imposible para él Pues da amor, vive así de mucho amor Es mi caramelo de limón Y no le importa si hay que ir a dormir Él solo te quiere divertir Pues no le importa, tal vez un poco más Es mi caramelo de limón Dulce, caramelo de limón Y me encanta ver que alimenta el corazón Dulce, caramelo de limón Y me encanta ver que alimenta el corazón ¿Cómo están cabrones? Y él vive en un mundo de sabor Nada es imposible para él Es da amor y recibe mucho amor Y es mi caramelo de limón Y no le importa si hay que ir a dormir Y él solo te quiere divertir Es no alimentar, tal vez un poco más Es mi caramelo de limón Dulce, caramelo de limón Y me encanta ver que alimenta el corazón Dulce, caramelo de limón Y me encanta ver que alimenta el corazón Dulce, caramelo de limón Dulce, caramelo de limón ¡Gracias!